Bueno, primero, que las ramas no estén secas, las ramas no estén secas, que estén sólidas, o sea, que estén bien paraditas, no que estén todas, tú sabes, todas marchitadas. El arbolito tiene que tener las ramas bien puestas hacia arriba, eso es muy importante. Una de las cosas que nosotros hacemos, las recomendaciones que nosotros damos, es cortar, en la parte de abajo del tronco, se corta por lo menos, por lo menos, unas dos a tres pulgadas, se tiene que cortar. Eso es para, ¿qué? Para que el arbolito pueda chupar el agua del recipiente con el químico que se vaya a poner. Eso es muy importante. Si eso no se hace, el arbolito se seca muy rápido. Importante, que el arbolito se coloque en la base de pie, lo más recto posible, bien amarrado, y con una tijera se corta la malla, la malla donde viene, y no tocar el arbolito, por lo menos dos horas. Para que el arbolito, él, solito, se va a ir abriendo, ¿no?, a lo que el arbolito da. Entonces, después viene la decoración. Lógicamente, la decoración hay que tratar el arbolito, hombre, con cuidado. El arbolito no es de plástico. Entonces, que no le dé el sol, que no le dé el calor. Tampoco es bueno que esté en corrientes de aire. Por ejemplo, ponerlo en el medio, que hay una ventana y una puerta, entonces hay corriente de aire. No es recomendable. Que es un error muy grande en Panamá. Que cuando el arbolito llega, lo coge y le echan agua, agua de la manguera. Eso es un error, porque el agua tiene cloro, y el cloro quema el arbolito, lo seca más rápido.